La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días La Iglesia de Salmo 23 La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 Amén. 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 Gracias. 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 para la palabra de oración con el brodo Florentino. ¡Gracias! 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 de un hombre poderoso para mi papi, mi palabra en el mes, pero una palabra que viene directamente fuera de mi trono para entrar en el corazón de los romanos y caer en el buen terreno de una fruta para la eternidad. Nosotros pedimos y nosotros confiamos en el nombre de Jesús. De nuestra lectura bíblica, el apóstol San Pablo mira claramente, los romanos permanecen en Dios el programa. Entonces, en el capítulo de Colosense, no hay que ganar dinero, no hay que ganar dinero, no hay que ganar dinero con filosofía en vano. Pero queda también el programa de Dios. Entonces, el programa de Dios, pero también es el papi también de Sabat 9. Entonces, en el momento de Dios, se ha visto, no, Sabat abordo con la Bana Cruz. No, ahora el papi dice, Sabat 9. Sabat significa un día de descanso para una fiesta nacional. Y fiesta nacional es porque hay que 17 días, y fiesta nacional es porque hay que promedio. Y te explico. Entonces, en el momento de Dios más es que no las personas que quitan a dinero, no hay que ganar dinero, no hay que ganar dinero sin proceso, no hay que ganar dinero, no hay que hatingballar dinero. Jesús, entonces Dios apone su timeline, Dios apone su programa, un ejemplo recientemente, nos estábamos celebrando algún día en el pasado viernes santo, de viernes santo nos estábamos en el sábado, que nos llamamos el sábado de aleluya, también Jesús ha descansado en su tumba, entonces estoy contento que estaba de rumanan, que ha entregado la vida a la señora, y el día de hoy, y el día domingo me entra, con toda una razón en nuestra creencia, Jesús ha resucitado fuera de la tumba, tres eventos solamente importantes, pero ahora que Jesús ha resucitado, Jesús queda 40 días 40 días, donando instrucciones, implicita, de su discípulo, que le llaman un apóstol, el apóstol que viene, es un mandato para ir, el discípulo no es un mandato para ir, pero no es un mandato para ir, y gracias a Dios, no es un mandato para ir, y gracias a Dios, pero después de 40 días, ahora que Jesús ha ascendido, él va y subió y bajó, que el discípulo no queda guapo, que el agua, pasó nunca en la vida, no miró un hombro bajó, sin un motor, y Dios me está remando un ángel, vaya y se que el hombro no hay, para no quedar guapo, pero nos nota así, lo que Dios amanda, entonces llega el momento romano, cuando nos dice, queda guapo, guapo, que el profeciano, llega el momento para nos actuar, entonces el ángel es el ángel dice, que el hombre de Galilea, ¿para qué vos estás quedando guapo? manita Jesús se va a, sino le viene a la vuelta ahora que Jesús se va a hacerlo, estábate en 10 días, sumamente importante entonces de 10 días aquí, mientras está viajando a Baixelo, programa a como se conta Día no ha comienza a contar, hora no ha comienza a contar, minuto no ha comienza a contar, para llegar a diez días. Y yo me he avisado que el día que Jesús se resucitó, estaba en una fiesta de cosecha, estaba en una fiesta de cosecha de púspas, púspas la comida de gente pobre, púspas la comida de cabal, pero después de diez días, estaba en cosecha de trigo. Trigo está comiendo de rey, trigo está comiendo de gente que tiene moda, gente que puede comer buen, que tiene moda de comer buen. ¿Qué pasa después de diez días? Después de diez días, estaba en la pentecostés. Entonces pensé, mi hermano, en mi mente me quería llamar a la iglesia. Diez y el socho de mí, no olvides aquí, nuestra casa está en la timeline de Dios, ahora que nos da 40 días en Jesús arriba a la tierra, donando instrucciones. Diez y el socho de mí, es el día de ascensión. La iglesia católica se celebra la timeline. Los muslimes se celebraen el ramadán. Entonces, nosotros como iglesia es verdadera, es un pilar de verdad. Nosotros no podemos ir aquí y ir allá. Nosotros tenemos que seguir Dios su programa. Entonces, en la iglesia, Dios te visa, mi unidad lo llega. En la iglesia lo conoce. Hey, tiempo de sembrar, tiempo de cosecha, tiempo de consolidación. La iglesia lo mira, es temporada, clac, clac, y lo sigue Dios su programa. Vamos a mirar en Levítico, capítulo 23. Rápido, me te voy a mostrar algo. Levítico, capítulo 23. Entonces, nunca más me quedé para volver a olvidar. Cuando Pablo, papá, de Colosenses, en Colosenses, en el capítulo 2. Si cualquier gente viene a la iglesia, se va 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 a la iglesia. Esa que no hay fiesta, no hay religioso, que no hay un programa de Dios, no hay cumplimiento. No hay que celebrar, pero Dios su timeline te queda a core de consecuencias. Levítico, capítulo 23. Versículo 4. ¿Qué es el versículo 4? ¿Qué es el versículo 4? Esa que no hay tiempo de la stipula del Señor. Convocación de la santo, que el bolso, se proclama que el tiempo de la stipula de Panam. Esa que no hay tiempo de la stipula de Dios. Convocación de la santo. ¿Dónde tanto? ¿Aden, dónde tanto? ¿Dónde tanto? ¿Dónde tanto? ¿Qué es el versículo 5? El versículo 5. El versículo 5 es la primera fiesta. El versículo 5. El primer luna es el viernes de la luna, ahora que solo es el Padre del Señor. Ok. Esa que no hay tiempo de celebrar. El día de la santo, que no hay tiempo de celebrar. Pasó el año en su cumplimiento. Corte muerto de Jesucristo. Moisés escribi. ¿Torah? Corte muerto de Jesucristo. Moisés escribi. They say, before Christ. Before death. Entonces, da muerto de Cristo. El año en su cumplimiento. Entonces, no siglos después. Nostra sigue, celebre, rive mes un fecha. Aleluya. Antes aquí, pero te muestranos el timeline de Dios. Romanos aquí. No hay fiesta aquí. Fiesta de Pascua aquí. Tu fiesta sumamente importante. Tanto para el Dios. Tanto para el pueblo de Dios. Pasó nuestra comemorada. El amante de Dios que te quita pecado el mundo. El amante. El año en su cumplimiento. No me está matando el amante más. Vamos a que de dos fiestas. Versículo 6. Y ahora es. Representa. Te simboliza. Es un suderamiento. Que me está matando en la tumba. Es de tres fiestas. Versículo 10. Que me está matando en la tumba. Es de tres fiestas. Es de tres fiestas. Amén. 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 No hay nada más poderoso del mundo aquí. Con el amor de una mujer, decidí humillar en el mes. Ahora no humillar en el mes, no vivir en el mes, no me pierdes algo. No, no te vas a correr arriba de mí. Y ahora, voy a vivir más grande que nunca. ¿Por qué me avisaron? Satanás, avisame, te subes y vas. ¿Qué es el maestro? ¿Qué es el maestro? ¿Qué es el capitán? ¿Qué es el maestro? ¿Qué es el maestro? En Filipenses capítulo 2, a mitad, humillar en el mes, tener muerto de cruz. ¿Vale? Entonces, ¿cuánto hay problemas entre nosotros? ¿Cuánto hay problemas de matrimonio? ¿Cuánto hay problemas en el trabajo? ¿Cuánto hay problemas de juntas en la iglesia? ¿Cuánto hay problemas de juntas en la iglesia? Cada quien te rima en el caballo. Cada quien te rima en el mes, ¿cuánto hay problemas de juntas en la iglesia? tuma nos cruz y sigue facilita a tu en la unidad también mi querido Román el timeline de Dios notify del siglo XIX 22 de october 1844 Dios apone dos fiestas fiestas tres tantas él ha comisado con fiestas de trompet Caminda William Miller ha comisado a predicar ante fiestas él no ha comisado de un principio de año él ha comisado de dos partes de año ante ahora vos estudias siete fiestas de religiosos vos te miras con exactamente fiestas de trompet de october dispone dos fiestas junto así no que abo bai cas estudiar y hay una convicción para vos vos te comprender di con ahora ahora con Jesús en Daniel capítulo 7 ahora presenta capítulo 5 capítulo 5 No voy a que ahora voy a llegar a casa. Me que inspirado para buscar para vos mes. Entonces voy a mirar una liturgia. ¿Qué estaba pasando? Pasó a ayudar a Dios a llegar a la tumba y la autoridad completa de su mano. Río del planeta Tierra aquí. Y a mi cuavo te quería de allí. Y a mi cuavo te sirvi. No me mostraba algo. Vamos a mirar Hechos en el capítulo 1. Les voy a mirar el versículo 1, tengo 3. Me te avisaba, Román. Me quepa el Espíritu Santo iluminado. Pasó a nosotros que abrí diez días de iglesia. Si vos querés venir, o que no vives, eso es un buen asunto. Por la iglesia lo te abrí diez días largo. Diez ocho pa' vintiocho. No está bien para nos derecha, no se asunto nancó otro. No está bien para nos derecha, no se asunto nancó Dios. No está bien para preparar el terreno aquí. Y me convencí que Dios lo va a ir abajo en su último yubira. Y hay aquí. Según su programa. Según su programa. Me está convencido del programa de Dios. Les voy a mirar Hechos en el capítulo 1, versículo 1, tengo 3. El primer relato me escribi, oh Teofilo, tocante de todo lo que Jesús ha comenzado hace y siña. Tenía el día con el agua tomada en cielo. Después, con el medio del Espíritu Santo, él ha dado la orden de los apóstoles que él escogió. En ese momento, él ha presentado su bienestar vivo. Después de su sofrimento, en medio de la prueba, convincente y apareció. Nancó durante 40 días, papiando tocante de la cosa del reino de Dios. Ahora, no sé dónde está parado. Voy a ir a Hechos en el capítulo 1, versículo 1, tengo 3. Voy a escribir. 40 días. Y después de 40 días, el abay cielo. Les sepa a mi Román, Hechos en el capítulo 1, versículo 9, tengo 2. Dos. 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 Dios ha quedado mantener su timeline. Hasta en el siglo XIX, Dios ha quedado mantener su timeline de 17 lunas. La fiesta de trompeta, la fiesta de Yom Kippur y una fiesta más falta. La fiesta de tabernáculo que representa el venido de Jesús. Mi hermana, mi que hace un invitación a la iglesia. A vos que preparamos un mes de 10 días, comenzando el día 18, para el día 28, para Dios hace un cambio de vida espiritual, de vida emocional, de salud. Para Dios donar una experiencia, a vos que te deseas, no me voy a hacer un río. No me voy a hacer un río. No, no me voy a hacer un río. No, no me voy a hacer un río. mi tabai mi tabai pasó mientras comité rosé y vida mi mestre papia y palabra de Dios tanto mi querida lumana mi tabai su invitación personalmente pa día 18 iglesia lo está abri 10 días largo si vos que vos te ayunas haces lo que vos te ayunas pero 10 días largo iglesia lo está abri pa tú restan que te desea pa día 28 ahora pentecostés Dios comienza a derramar su santo espíritu por tanto comienza a derramar desde agua pero no es un costo nos está decidido para seguir el programa de Dios la que nos reza está eterno a la gente nos está agradecido para la palabra nos está agradecido para el Espíritu Santo que te ayunas con nosotros así que nos por seguir el programa no sabe Dios que fiesta aquí no hay no cumplimiento no hay no cumplimiento Dios nos celebrarán pero lo que nos queda fija nos vista Dios va a quedar atrás durante décadas ganan de mes consecuencia la pese aumenta sintoniza vos pueblo incluido mi también den vos frecuencia a Dios que nos puede recibir todo lo que vos tímpanos nos tarroga y nos pide de nombre de Jesús Dios vene sinalo saroma Amén. 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 El año 31. El año 31. El año 31. Shalom tenes pues, Shalom tenes pues, Shalom, 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 Shalom tenes pues, Shalom tenes pues, Shalom, Shalom, Kudios su pas, Muarta ribavo, Shalom, 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 First can be difficult. What can we learn from Daniel that will help us put God first in our lives today? Daniel Shadrach, Meshach, and Abednego were some of these. Their first test was with food. In fact, since the time of Eden, God's people have been tested with food. Food has been a representation of either devotion to God or rejection of His Word. But in their case, putting God first could have cost them all the privileges afforded them. Or worse, they could lose their lives. However, these young men decided to put God first. No matter what happened, they couldn't be forced or bribed to do otherwise. Faithfulness with their diets not only gave them superior physical strength, but, most importantly, greater mental and spiritual discernment. So, it was not by chance that they became the top students in the Babylon University. Later, Daniel would be put in charge of all other scientists, while his three friends would eventually become the top leaders of Babylon's capital city. All this because they decided to put God first. Shadrach, Meshach, and Abednego were willing to be burnt alive rather than compromise. They said, If we are thrown into the blazing furnace, the God we serve is able to deliver us from it, and He will deliver us. But even if He does not, we want you to know, Your Majesty, we will not serve your gods or worship the image of gold you have set up. As an older man, Daniel would rather be thrown into a den of lions than to stop praying first thing in the morning. But God came through again, and Daniel lived to praise Him and become the prime minister of Babylon. Daniel put God first. His example compels us to do the same. As the deacons collect the tithe and promise, we are challenged to put God first. His example compels us to do the same.